Juan, en el capítulo 3 Gloria a Dios Versículo 27 Gloria a Dios Bueno, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Respondiendo Juan dijo No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo Vosotros mismo me sois testigo de que dije Yo no soy el Cristo Sino que soy enviado delante de Él El que tiene la esposa es el esposo Más el amigo del esposo que está a su lado Y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo Así pues, mi gozo está cumplido Es necesario que Él crezca Pero que yo me muerda Si no quiere morir por toda la humanidad Él viene a morir por todos los hombres Sin hacer acepción alguna Viene a morir por todos Si el hombre por la pureza de su corazón Es que se pierde El que no logra entender Ese amor derramado en la cruz del Calvario No lo logra entender Pero nosotros debemos entender ese amor Debemos comprender ese amor Derramado en aquella cruz Por nuestra vida ¿Sabe? Si fue solamente Para que usted y yo Tuviéramos la salvación y la vida eterna La Escritura de Ambe dice Que el enemigo El Satanás El Diablo Vino a hurtar A matar Y a destruir Eso es lo que el Diablo quiere hacer Con la vida del hombre Con todos los hombres El Diablo quiere hacer eso Quiere hurtarle Quiere matarle Y quiere destruir Pero Dios Quiere darle vida Y vida En abundancia Hablamos de dos reinos El reino de las tinieblas Gobernado por Satanás El Diablo Y el reino de la luz Gobernado por nuestro Señor Jesucristo Y déjeme decirle Que usted y yo Estamos en uno de los dos reinos El hombre Está en uno de los dos reinos No está al medio No hay ninguna posición Que esté al medio No Sino que hay niña Allá No Uno está en uno de los dos reinos Si tenemos a Cristo En nuestro corazón Ahí recién estamos En el reino de la luz Amén Si usted no tiene a Cristo En su corazón Déjeme decirle Que está en el reino De las tinieblas Amén Donde lo único Lo único que el Señor De ese reino Quiere para su vida Es matarlo Es hurtarle Es hurtarle Es hurtar Matar Y destruir Amén Es lo único que el quiere Para su vida Pero si está en el reino De la luz En el reino Gobernado por nuestro Señor Jesucristo Lo único que el desea Para nuestra vida Es darnos vida Amén Y vida En abundancia Es lo único que el quiere Así que debemos Entender este amor Derramado por nuestro Señor Jesucristo Que no ha sido Por mérito propio No ha sido Desde que yo hice algo Para obtener Esta salvación Sino que Entendemos que Es por gracia Amén Es por amor Acabamos de leer Los versículos Donde Los discípulos De Juan el Bautista Le fueron a informar Amén A Juan Que aquel Del cual Él había dado Testimonio Estaba al otro lado Del formar Bautizando Amén Y estando así Que venían Todos Donde él Que venían Todos Donde él O sea Están dejándote A ti Y están pidiendo Todo donde él Amén Y por eso Juan tiene que decirle Algo muy claro Aleluya Ustedes mismos Han dicho Que yo dije Testimonio de él Amén Yo hablé de él Que él era mayor Que yo Amén Yo les dije Yo no soy el Cristo Gloria a Dios Porque versículos antes Aquí mismo en el libro De Juan En el capítulo 1 Les hablan Cuando les ponen A preguntar Los fariseos Dan los testimonios De ti Dinos quién es Él comienza Decirle Yo no soy el Cristo Gloria a Dios Yo no soy el Cristo Sino que el que viene Detrás de mí Yo soy solamente Uno que viene A preparar El camino Uno que viene A hablar Viene a predicar Viene a anunciar La venida De este mes Yo uno Uno que viene A anunciar La venida Del Cristo Ese soy yo Pero yo no soy El Cristo El que viene Detrás de mí Ese sí Es el Cristo Amén Aleluya En el capítulo 1 Juan Le dice a los fariseos Aquí en el capítulo 1 de 3 Ya le está diciendo A sus discípulos Yo les dije Yo no soy el Cristo Él es el Cristo A Él deben seguir A Él deben obedecer A Él deben buscar Por eso dice Nada A nadie Le he dado Alguna cosa Si no es desde el cielo Amén Nadie tiene autoridad Si no ha estado Por él Desde el cielo Si no ha estado Por el Padre Si no ha estado Por Dios Aleluya Si hay alguien aquí Que tiene algo Es solamente Porque Dios Se lo ha dado No es por su capacidad Es solamente Por la misericordia De Dios Y Juan también dice Yo solamente Soy el amigo Del esposo Amén Y me gozo Y me alegro Por el esposo Amén Es el mi gozo El que el esposo Tenga a la esposa Amén Ese es el gozo Que yo tengo O sea Nosotros debemos entender Que esta obra No es de hombre Algún Amén Que esta obra La cual hemos sido Llamados 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 por Dios Es de Cristo Aleluya No es de hombre Alguno No es de ningún hombre Es de Jesucristo Y eso es lo que debemos entender Que esta obra Dios Nos ha llamado Amén Porque cuando Jesús Le pregunta A su discípulo Quien dice la gente Quien soy yo Todos respondieron Dijeron Bueno Algunos dicen Que tu eres el profeta Que tu eres elías Que tu eres Y le dieron un montón Pero luego Jesús le dice Ahora Quien dice Usted Quien soy yo Aleluya Y vemos que Hay Pablo Pedro Pedro responde Y le dice Tu eres el Cristo Tú eres el Cristo Tú eres el Mesías Tú eres nuestro Salvador Tú eres nuestro Señor El que necesitamos Tú lo eres Y él le dijo Bienaventurado eres Porque esto No te lo ha revelado Ni carne Ni sangre Sino que Mi Padre Que está en los cielos Él te lo ha revelado Si nosotros Estamos en este lugar Es por solamente La misericordia de Dios Que Él nos ha revelado Quien es Jesucristo Él es el que nos ha revelado Quien es el Cristo Por eso no podemos Gloriarnos De nuestras capacidades ¿Sabes por qué En este reino No se trata Quien sabe Quien sabe más O quien más inteligente Sino que se trata De quien es el Que se rinde Delante de Dios Amén Amén Aquí Dios No está mirando La capacidad Si usted es más bueno Para la matemática O más malo para eso Si es bueno el lenguaje No, Él no está midiendo Todo eso Sino que Él está midiendo Su disposición Amén Él está midiendo Y le está pidiendo Diciendo ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás dispuesto A que Dios sobre en tu vida? ¿Estás dispuesto A que Dios te cambie? ¿A que Dios te transforme? ¿A que Dios salga Haga algo grande en tu vida? ¿Tú estás dispuesto a eso? Eso es lo que Dios Se está mirando en esta hora Eso es lo que Dios Quiere hablar a tu corazón ¿De cuánto dispuesto Tú estás A que Dios Te cambie Y te transforme? Porque ¿sabes? Cuando termina Lo que acabamos de ver En el versículo 30 Dice Es necesario Que Él crezca Pero que yo me ingüe Amén ¿Sabes? Es necesario Que ocurra esas cosas ¿Sabes? Yo quiero Juan Agostista Era un hombre Reconocido Que todos pensaban Que Él era El Cristo Y Él estaba testiguando No, yo no soy El Cristo Y era mucho Lo que le seguían Era mucho Lo que confiaba En Él Lo que Él decía Es porque dice Que muchos Se iban Se bautizaban En el batismo Que Él predicaba Era mucho Lo que le seguían Tenía muchos Discípulos Igualmente Dice que todo El pueblo Le temía Los mismos fariseos Le temían A Perú Le temían Porque no No se atrevía A restarlo Públicamente Por el temor Al pueblo Amén Pero Él reconocía Algo hermano Que había alguien Que había derramado Esa gracia Que Él tenía Sobre su vida Amén Que eso no era de Él Sino que lo que Él Había recibido Venía desde el cielo Amén Lo que Él tenía Venía desde el cielo Él sabía Que había alguien Mucho mayor que Él Que Él Se tenía que levantar Que era nuestro Señor Jesucristo Aleluya Por eso Él dice Es necesario Que yo mengüe Amén Para que Él crezca Amén Para que Él se levante Amén Hermanos Muchas veces Nosotros necesitamos Nosotros menguar Amén Debemos menguar Para que Cristo Se levante En nosotros Amén Déjeme decir Lo que usted piensa Lo que usted cree No le sirve Amén Es basura Es su Señor Lo que Cristo Haga Eso es lo verdadero Amén Sabes Muchas veces Hablamos Que debemos luchar En contra del diablo Que es el enemigo Que es el principal Que todos nosotros tenemos Es el enemigo Que viene que levantarse Para hurtar Lo que Dios Ha derramado Sobre nuestras vidas Amén Para matarnos Y para destruir Todo lo nuestro Eso es lo que el enemigo Quiere Ahora Pero para poderle Hacerle frente A este enemigo En el libro de Santiago Dice Someteos a Dios Resistir al diablo Y este huirá De vosotros Amén Pero comienza Con algo Muy fácil Que muchos de nosotros No queremos hacer Amén Muchos de nosotros Si queremos resistir Al diablo Amén Para que este salga Huyendo de nosotros Lo anhelamos Lo queremos Y muchas veces Si oramos Con el zapato No Si el diablo Lo salió huyendo Pero nunca Queremos hacer Lo primero Amén Someternos a Dios Aleluya Amén El someterse a Dios Significa Que Él Se levante En su vida Amén Que Él Se levante En nuestra vida Eso significa Someterse a Dios Decirle Lo que yo pienso No sirve Pero lo que tú Dices Lo que tú piensas Eso sí sirve Amén Es someter Su pensamiento Al pensamiento De Dios Es permitir Que el pensamiento De Dios Que el carácter De Dios Se meta En su vida Amén 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 cuando Pablo está hablando a los filipenses dice en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Pablo hermano, Pablo que dice que él también fue educado a los pies de cabaleros él tenía mucho conocimiento con respecto a la palabra de Dios había sido incluido por el sábado más grande de ese niño en cuanto a celo dice yo perseguidor de la iglesia más adelante dice yo fariseo de fariseo circuncidado al octavo día como la ley lo dice en cuanto a la ley irreprensible se lo he cumplido todo yo como eso lo tengo por basura lo tengo como pérdida solamente por un motivo para ganar a Cristo para que este Cristo nace y se levante en mí ¿cuánto están dispuestos a eso hermano? ¿cuánto están dispuestos a que este Cristo se levante en su vida? ¿cuánto están dispuestos a decir Señor yo quiero venguar yo quiero venguar yo quiero venguar para que tú te levantes en mi vida? ¿sabe que nosotros somos como la luz de la aurora hasta llegar el día perfecto? o sea vamos en nosotros se va formando un carácter en nosotros se va formando algo por eso es necesario que nosotros vayamos venguando para que algo se vaya levantando en nosotros que es lo verdadero que es lo que verdaderamente va a heredar el reino de los cielos para llegar a la plenitud del varón perfecto para llegar a esa plenitud así como a la luz de la aurora así vamos nosotros hasta llegar a la medida del varón perfecto y esa medida del varón perfecto es cuando el carácter de Cristo es formado en nuestra vida cuando el carácter de nuestro Señor Jesucristo es formado en nosotros por eso nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a tener todo aquello que tenemos como conocimiento grandes cosas a tenerlo por basura para ganar a Cristo a no depender de lo que yo sé en esta relación con Cristo a no confiarnos en lo que yo he estudiado a lo que yo cuantos veces yo he leído la Biblia en la relación que tengo con Cristo no debemos confiarnos en aquello sino que debemos confiarnos en Cristo debemos tener todo eso por basura para que el carácter verdadero se levante en nosotros el carácter de Cristo hoy hemos celebrado los bautismos y cuando entraba en las aguas y mediante la enseñanza se ha dicho que hoy el viejo hombre muere y se levanta un nuevo hombre se levanta un nuevo hombre ya ese viejo hombre el hombre carnal el que buscaba las cosas de la carne muere es sepultado es llevado por las aguas y se levanta hoy un hombre nuevo un hombre espiritual un hombre que comienza a buscar las cosas de Dios eso es lo que hemos celebrado lo que significa el bautismo ya lo hemos dicho ya no es solamente ir y mojarse y salir tan cual sino que debemos salir con esa motivación debemos salir con esa disposición delante del Señor sino que Dios haga algo en nuestra vida que Dios provoque un cambio en nosotros cuando yo me convertí yo me convertí me bauticé el mismo día me convertí en la mañana en la tarde porque me convertí en más me convertí en la enseñanza del bautismo y terminando la enseñanza me fui a bautizar y fue algo porque Dios sabió tan claro mi vida porque primero yo sabía que mi vida estaba destruida y luché muchas veces para salir del hoyo en el cual me encontraba luché pegué luché intenté un montón de cosas con toda mi fuerza hermano que renunciara a eso que me tenía en el hoyo pero no pude no caí una vez caí muchas veces y muchas veces lo intenté no sé ahora sí que sí y volví a fracasar y volví a fracasar pero ¿sabes? hay Dios a luz hay un claro en mi vida yo te voy a ayudar gloria a Dios yo lo voy a hacer solamente tú permites que yo provoque el cambio sabe lo había intentado de todo y yo voy a decir Señor ya me convencí gloria a Dios Señor tu algo yo realmente quiero cambiar que no sea un hombre nuevo gloria a Dios fui y le dije si hace yo vamos a la sala hermano no le digo que ha sido fácil y no le digo que esa obra está terminada aleluya porque no es así porque esta obra va a terminarse cuando es el veinte gloria a Dios ahí se termina estamos todos en un proceso mire sabes yo me equivoco más a lo mejor mucho más que usted como bien decía el pastor porque muchas veces la medida de nosotros es mucho mayor la exigencia es mucho mayor gloria a Dios levántate tú levántate tú en nosotros cada día queremos venguar y ¿saben por qué vienen esas equivocaciones? porque nosotros queremos poner nuestras ideas nuestros pensamientos en la obra muchas veces el hombre se equivoca porque no sé yo creo esto es bueno pero ni siquiera le pregunta a Dios ni siquiera está dispuesto a someterse a Dios y quiere resistir al diablo no hermano es necesario para resistir al diablo es necesario someterse a Dios antes no vamos a poder resistir al diablo vamos a caer una y otra vez si nos sometemos a Dios vamos a poder levantar y resistir al diablo debemos permitir que Dios haga esta obra maravillosa en nosotros vamos a ver el libro de Efesios capítulo 4 versículo 21 si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira habrá verdad cada uno con su próximo porque somos miembros los unos de los otros hermano esto es lo que hemos celebrado el despojarnos del viejo hombre el despojarnos de ese hombre que tanto tiempo nos ha hecho mal ha traído y ha traído de exclusión a nuestra vida a nuestras familias ¿sabes cuando nosotros verdaderamente rendimos nuestra vida delante de Dios? ¿sabes? no solamente es beneficio para usted no solamente es el bien para usted saber es el bien para su casa cuando el carcelero se convirtió el carcelero se convirtió y se abanquizó a esa misma noche el carcelero fue aquel que tuvo que cuidar a Pablo y a Silas porque habían sido tomados presos por predicar el evangelio y lo habían vendido en la cárcel de más adentro o sea donde había mayor seguridad y ellos sentados en aquel lugar a causa de la predicación estaban alabando y glorificando a Dios eso estaban haciendo ellos ellos no se estaban lamentando ellos otros si yo podría haber estado aquí no se podría haber estado en Pucón en Villarrita no ellos estaban presos y alababan y glorificaban y dice que cuando estaban en eso vino un que reboto que abrió toda la puerta soltó todos los billetes que los presos tenían y cuando el carcelero vio esa situación dice que tomó su espada y se iba a matar porque pensó que todos se habían arrancado hermano dice que todos ellos estaban separados de todos los otros pero cuando vieron el terremoto todos no corrieron a la salida no corrieron para ser libres sino que corrieron donde estaba Pablo y donde estaba Silas porque sabían donde estaba la bendición hermano todos los presos corrieron donde ellos los salieron arrancando teniendo la cárcel abierta no salieron arrancando porque ellos querían cambiar su vida hermano dice que se fueron donde aquellos que estaban predicando de este Cristo que alababan y glorificaban porque estaban presos ellos estaban gozosos y alegres porque en su corazón había libertad para eso Pablo no tengan nada aquí estamos todos ahí dice que el carcelero los tomó a Pablo y a Silas le juró las heridas las lavó luego los invitó a cenar a su casa ahí Pablo no comenzó a comentar desde el fútbol del coro de la unión no le habló de esas cosas comenzó a hablar desde el evangelio comenzó a hablar desde el evangelio tanto así que todos se convirtieron se convirtieron y se se bautizaron y ahí creyó él y toda su casa y a Dios hermano Dios lo quiere bendecir y no solamente a usted sino que a toda su casa debemos permitir debemos permitir en nuestra vida que Dios haga un verdadero cambio debemos estar dispuestos a renunciar a este viejo hombre a despojarnos de este hombre que nos ha hecho tanto daño que nos ha hecho tanto mal a despojarnos verdaderamente de ese hombre no le sirve hermano no lo sirve si hemos entrado a las aguas debemos despojarnos de este hombre ya no podemos seguir anhelando y buscando lo que buscábamos antes lo que queríamos antes porque era satisfacer la carne y eso trae destrucción porque dice que la carne no va a le dar el reino de los cielos esta carne que muchas veces luchamos para satisfacerla no va a heredar el reino de los cielos porque el viejo hombre trata de satisfacer esta carne es lo único trabaja para eso trabaja pelea lucha vive para satisfacer esta carne por eso Dios dice que tenemos que nacer de nuevo para enterar este viejo hombre y se levante este hombre espiritual que ya no busca lo terrenal sino que busca lo del cielo porque dice que esta carne volverá al polvo de donde fue tomada porque cuando Dios hizo al hombre dice que juntó polvo el barro lo formó y luego sopló y ahora ese hábito de vida es el que vuelve a Dios pero esta carne vuelve de donde fue tomada por eso dice que esto no va a heredar el reino de los cielos esto corruptible esto malo no va a heredar el reino de los cielos por eso es necesario que se levante nos despojemos de este viejo hombre para que Cristo se levante a la zona es necesario que usted y yo me enguevo hermano es necesario que me enguevo y digamos así como Juan dijo es necesario que yo me enguevo para que Cristo se levante es necesario que nosotros me enguevo para que el carácter de Cristo se levante en nuestra vida porque esa es la medida del valor perfecto eso es lo que Dios está pidiéndole a usted y a mí que el carácter de Cristo se forme en nosotros está dispuesto a renunciar hermano está dispuesto a renunciar para ser bendecido está dispuesto a decir esto no es por mi capacidad esto no es por mi fuerza esto no es por el mal empeño que yo le ponga esto no es por lo más correcto que yo sea Pablo dijo yo fariseo de fariseo si hablan celoso de Dios perseguidor de la iglesia Pablo no perseguía a la iglesia porque era malo Pablo perseguía a la iglesia pensando que estaba haciendo lo correcto porque era celoso de Dios era celoso de la ley no yo no voy a permitir que nada venga a ensuciar a Dios maravilloso por eso perseguía a la iglesia por eso dice en cuanto a cero yo perseguidor de la iglesia pero pero él estuvo dispuesto a decir yo todo eso lo tengo por basura yo todo eso lo tengo por basura para alcanzar a Cristo para que él se forme en mi vida para que él se levante en mi vida sabe esa es la lucha esa es la lucha mayor que usted y yo tenemos porque muchas veces ni siquiera le consultamos a Dios si está bien o está mal llegamos y lo hacemos llegamos y tomamos decisión llegamos y hablamos llegamos y entregamos consejos pensando que lo estamos haciendo bien pero ni siquiera nos hemos sometido a Dios y ahí vemos el fracaso y ahí vemos el fracaso en nuestra vida hermanos porque es necesario algo que debemos entender que esto no es con nuestra fuerza esto no es según mi capacidad esto no es según cuanto yo sé esto es solamente por Dios él es el dueño de la iglesia él es el único digno de adoración y exaltación no hay otro no hay otro es solamente el digno de alabanza y de adoración no hay otro por eso es necesario despojarnos de este viejo hombre es necesario de hacer las cosas que hacíamos dejar de hacer las cosas que hacíamos antes si antes mentíamos ya no mentamos sino que hablemos la verdad y cuál es la verdad porque dice que la verdad es la que hace libre la verdad de Jesucristo o sea hablemos de la verdad de Jesucristo y cuál es la verdad de Jesucristo que en él está la salvación y la vida eterna solamente en él solamente en Cristo está la bendición del hombre no está en ningún otro lugar la bendición que usted y yo necesitamos la podemos encontrar solamente en Jesucristo brindamos nuestra vida delante de él y va a ver cómo va a ser bendecido usted y su casa y su casa hermano la casa completa él no hace excepción de personas él quiere que todos los hombres se salven él no vino a condenar al mundo sino que vino para que el mundo fuera salvo a través de él él no vino a condenarle él vino a salvarlos pero dice que por la desobediencia por la dureza de nuestro corazón el mundo se condenó solo ¿dónde quiere estar usted hermano? cuando hablamos del mundo hablamos del reino de las tinieblas porque el príncipe de este mundo es Satanás el diablo está en el mundo por la dureza de su corazón por no quererse doblar delante de nuestro Señor Jesucristo no le estamos diciendo créanle a los pastores créanle a los líderes no le estamos diciendo créanle a Dios ríndase delante de Él no se someta a la idea del pastor no se someta a la idea de los líderes somete a Dios eso es lo que estamos hablando eso es lo que predicamos que nuestra vida la debemos rendir a nuestro Señor Jesucristo no estamos hablando de otra cosa si está en el reino de las tinieblas en el mundo que es gobernado que es gobernado por Satanás el diablo lo único que él quiere para su vida es hurtarle matar y destruir pero Dios quiere darle vida y vida en abundancia no endurezca su corazón no endurezca su corazón sino que quiebrelo delante del Señor presentelo delante del Señor y diga Señor levántate en mi vida levántate en mi vida es necesario que yo vengue para que tú te levantes en mi vida necesito que tú te levantes en mi necesito que tú provoques el cambio de mi vida ríndase delante del Señor hermano y verá como Dios va a ser una obra maravillosa lo que usted ha luchado lo que usted ha peleado por años y no ha podido hacer él lo va a poder hacer en su vida lo único que usted debe hacer es rendirse delante de él y él va a provocar los cambios que usted necesita hermano fúngase en tierra de que oremos de valores que están solos con hijos profesionales pero están solos viviendo botados en la calle por invicia y han intentado salir una y otra vez una y otra vez porque eso lo ha destruido por completo y no puede y no puede no intentan durar seis meses ya vamos bien y vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer pero Dios a usted y a mí hoy nos dice no es por tu fuerza gloria a Dios no es por el empeño que tú le compras no es por lo que tú más sepas de Dios Pablo sabía mucho de Dios él sabía mucho se había un ciego incluido por caballero tanto así que se dice que Pablo era el siguiente sumo sacerdote que su carrera iba tan avanzada era tan considerado que ya muchos pensaban que él podía llegar a ser sumo sacerdote pero él dijo todo eso yo lo tengo por la suerte todo ese conocimiento que yo tengo lo tengo por la suerte porque él logró entender algo y esto no era por sus falsas sino esto era por bendirse en la noticia hermano esto es lo que Dios le está hablando a su vida usted quiere ser bendecido hermano usted quiere ser bendecido usted quiere ser libre a lo mejor hay algo en su vida que usted ha luchado y que lo ha intentado no una vez sino que un montón de deseo ha volvido permita que Dios lo haga ya no luche más o qué sino que brindase adelante del Señor y sabe y esto no es un cuento por eso nosotros cuando predicamos y Pablo mismo decía yo porque yo no me he avergüenzo de este hombre porque este evangelio es el poder de Dios yo no me he avergüenzo de la verdad de este evangelio porque tengo un conocimiento y una certeza de que no es el poder de Dios ¿saben por qué es lo que yo he vivido y experimentado de este hombre? ¿saben? cuando yo viví y experimenté eso no sabía nada de Dios a mí por hoy llevo veintitantos años en este evangelio y sabe sigo diciendo no confío en mis fuerzas porque cuando he confiado en mi fuerza en el caído le sigo diciendo Señor necesito tanto Señor te necesito Señor que lo rendí en mi vida delante necesito postrarme delante de tu altar necesito postrarme delante de tu presencia Señor para que tú me guíes Señor hermano yo le invito a que con ese corazón usted se pueda postrar delante y pueda elevar una oración pueda elevar una oración desde su interior pero no le importe que le está al lado de usted de que te hará sino que mire que Cristo está en este en el medio de nosotros en este aquí para escuchar brindas en el Dios sabéis veremos la bendición sabéis veremos esta bendición para los y usted va a entender que esto no es solamente un cuento no son solamente palabras bonitas porque mucha gente cuando nos escucha predicar y nos dice oh que hagan bonito usted sabe que no son solamente palabras bonitas sino que son verdaderas y es poder de Dios es poder de Dios por eso nos avergonzamos de este evangelio porque este evangelio nos ha rescatado de las mierdas este evangelio nos ha rescatado desde el hoyo faraboso donde nos ha encontrado nos sacó de ahí y nos ha lavado nos ha limpiado y nos ha devuelto una bendidad que habíamos perdido hermano aleluya si hablamos de México deberíamos haber muerto nuestros delitos y nuestros pecados porque éramos hombres malos en mi corazón en mi mente estaba siempre haciendo malos pero aún así Dios me alcanzó aún así Dios me tocó aún así Dios volvió a ti bien hermano Dios está hablando a su corazón Dios está hablando a su corazón no sea no endurezca a su corazón sino que abra a su corazón para que pueda vivir y experimentar que este Dios lo bendiga aleluya Dios lo bendiga por el invito ahora de Dios lo bendiga tú Gracias.